I fall in love too easily I fall in love too fast Antes tenias dreams, solias sonreir Seguias metas cuando andabas en las nubes Te tocaba las tormentas, se que esperas sentar De tu suerte de un vuelco Que te agaja la idea de seguir vendiendo tu cuerpo ¡Vota! Esto podría por dentro Te golpean en el pecho, suena como un tronco hueco El amor tiene un precio, ya se lo han puesto ya en parado Me divierto comprando tu dignidad un rato No vale panamá y lo sabes Todos los meses le mandas dinero a tu pobre madre Le dices que eres camarera porque te avergüenzas Ya en si lo fueras estarías todo el día bajo las mesas Me recibes con una sonrisa, me invitas a pasar Luego me lo haces como una porno estar Me gustas porque tu boca no lo usas para hablar Y en ella acabo, ahora te pago y ahora me largo Y es que luvia, tu paz es mi ruina Cuando veo ese cuerpazo no puedo evitar Deja profina la manera en que me miras cuando te inclinas Esto absorbió cada parte de tu persona Conoció a cada hebrío que quería hacerlo sin goma Consecuencias de negarte de tu cara, no se borra Te quita tu humanidad, hace tiempo que ni lloras Son horas y horas de humillación Lo que tiene es sacar provecho de un cuerpo de tentación Eres la preferencia entre padres de familia Que mienten a sus esposas pa' verte una horita al día Hay una chispa de vida en tus ojos Cuando pelos verdes lo malo que la mitad pa'l patrón De lo que ingresa encima con interés Estás sin currar nueve meses Otra boca que alimentar fruto de la violación de un cliente ¿Quién te mandó a meterte en esto de siempre? La mala vida es lo que te han impuesto Ir hasta el contenedor creo que es lo mejor pa'l crío Lo sé, lo sé, es un mundo frío I fall in love too easily I fall in love too fast